Se encuentra habilitado el puente sobre rutas 5 y 226. Habiendo finalizado los trabajos de reparación, ya se encuentra con circulación normal este puente de la ruta 5 y 226 en el distrito de Pehuajó. El intendente municipal Pablo Javier Zurro estuvo en el lugar observando los detalles una vez que fue informado de la normalización. Recordemos que el problema del puente se ocasionó cuando en la época de las inundaciones, el 31 de octubre de 2012, un camión municipal con el carretón correspondiente trasladaba una maquinaria para trabajos en la zona más afectada del distrito de Pehuajó. Un mal cálculo de quien manejaba hizo que la parte de arriba chocara con la parte superior del puente, lo que generó se rompiera un sector. Como consecuencia, el carril de arriba en sentido Bolívar-Carlos Tejedor quedó inhabilitado. La viga estaba fracturada en forma horizontal como consecuencia del impacto que sufrió en su oportunidad. Posteriormente, luego de mucho tiempo, un equipo de operarios de una empresa contratada al efecto, trabajó en el lugar en el que se hicieron derivaciones en la circulación para permitir un ordenado desplazamiento de los vehículos. Conviene tener en cuenta también que el intendente de Pehuajó anticipó que este cruce de rutas también era iluminado convenientemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!